Que el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, dijo Elías. Y el pueblo dijo, bien dicho. Y trajeron los dos bueyes. Y Elías le dijo a los baales, como ustedes son muchos, son más, yo soy uno nada más. El único profeta de Jehová que queda soy yo, ustedes son 450. Corten en pedazos ustedes primero el bueyo. Empiecen ustedes primero. Primero, pónganlo encima de la leña y clamen a Baal para que dejame el fuego. Y los profetas de Baal agajaron su buey, lo picaron en pedazos, lo pusieron sobre la leña y comenzaron a invocar a Baal. Respóndenos Baal, los mudos no pueden hablar. Sonríase que el Señor le ama. Respóndenos con fuego, derrama fuego Baal. Y ahí siguieron gritando desde por la mañana hasta mediodía. Y Baal parece que estaba sordo, no respondía. O estaba mudo. Y cuando al mediodía no había respuesta, ni había voz, ni nada, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ese Elías era terrible. Le decía, griten más duro, que a lo mejor está de vacaciones. Alaba lo que él vive. Levanten la voz, que a lo mejor está durmiendo y se despierta. Y ellos gritaban más duro entonces, y gritaban más duro. Y agarraban cuchillos. Miren lo que son las religiones satánicas. Agarraban cuchillos y se cortaban. Y se bañaron en sangre todo. Y saltaban como locos. Grabando. Pero pasó las doce del mediodía y más tiempo. Y no había respuesta. Y ya no resistían más y se callaron en la boca. Y Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y el pueblo se movió derechito y se pegaron de Elías. Y dice que Elías reconstruyó, levantó el altar de Jehová, que había sido destruido. Y le puso leña encima del altar. Y construyó una zanja alrededor del altar. Elías tenía la mente de arriba. Y volvió y clamó, respóndeme Jehová. Que este pueblo vea que solamente tú eres Dios. Y que tú has tornado el corazón de ellos a él de nuevo. Alá de lo que él vive. ¡Gloria sea Dios! Y la Biblia dice que de pronto descendió aquel aguacero de fuego de arriba. Y ardió el holocausto. Y ardió la madera que estaba en el holocausto. Toda la leña. Y ardió la carne del toro. Pero ardieron las piedras que estaban abajo y se disolvieron. Sonríase que el Señor le llama. Ese no es cualquier fueguito. Y dice que era tan grande el fuego que las llamas lamían el agua que estaba en la zanja alrededor del holocausto. Ardió todo. El pueblo tembló. Se tiraron de rodillas. Pusieron la cabeza en el suelo. Y gritaron verdaderamente Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Alabados sea su nombre. Y en esta tarde lo que estamos aquí. Solo hay un Dios verdadero. Uno solo. Y ese Dios envió a su Hijo Jesucristo. Un saludo. Un saludo.